Quiero que conozcan a Cloroquito, la mascota oficial ¿De qué es? De la Copa América Se llama Cloroquito Sí, se llama Cloroquito ¿Es un bote de cloro? No sé, güey ¿Por qué lo descifraste de esa forma, güey? Pues no sé Todo el mundo está burlando del perejo de Cloroquito No entiendo estos filtros ¿Por qué no son detenidos? ¿Qué está pasando mal en la chamba? Que no hay suficientes filtros Como para un accidente como Cloroquito O accidentes que tienen las marcas Que sacan un anuncio como Como cuando Pepsi sacó el de Kylie Jenner Metiéndose a media protesta Y dando una Pepsi Y solucionando todos los problemas de la protesta Así como no hay alguien en el proceso que dice Oigan, esto es una mierda O sea, cuántos drafts Cuántos guiones O sea, cuántas películas no ves No me voy a poner a hablar mal del cine mexicano en específico Pero cuántas películas de cine mexicano pones con cierta esperanza Resultan ser Ahora sí ya, ¿no? Ajá Resultan ser una mierda Y cuando acaba dices ¿Y por qué dijeron que sí, güey? ¿Qué dijeron? ¿No la vieron? Ajá, no vieron O sea, exacto, güey ¿No viste a Cloroquito, güey? Parece una papaya, güey Es una poposita que camina, güey No me vendas a Cloroquito, güey O sea, ¿cómo nadie en el proceso de Cloroquito dijo? O sea, cuando lo presentaron a una junta, güey O sea, de repente Ey, es la Copa América, güey Es una pinche... Somos la Champions de América, güey Me hace que es como una persona Cloroquito y él mismo se iba Y ya La Eurocopa, perdón, quise decir Somos la Eurocopa Oye, tenemos que presentar, güey Sí, exacto Ahorita me saco uno Ahí tenía uno, güey, ya, güey ¿Quién perdió? ¿Quién perdió contra Cloroquito? ¿Y por qué otra vez es en Brasil? Güey O sea, Brasil Y todo Ningún problema con Brasil Salvo Que cuando el Mundial y los Olímpicos fueron ahí Toda la gente se quejó de que fueron un desastre Mal planeado Y con falta de economía, güey ¿Por qué? ¿Otra vez? No es justo, güey Es como cuando a México nos daban copas Mientras el país estaba... Los Olímpicos Mientras los estudiantes los estaban matando No es justo, güey No se vale Sí No es justo No nos lo merecíamos en ese entonces Que nos lo hubieran dado nosotros, güey Pues sí estamos en la lista, ¿no? Y tuvieron que decir Ok, nos va a costar mucho dinero Pero la rehacemos, güey ¿Cómo nadie en el proceso dice? Esto es una mierda, güey Claro Esto es una mierda Qué risa Señor diseñador Yo sé que usted es muy profesional Y mucha gente aquí lo respeta Y usted lleva muchos años haciendo diseño Y usted le hizo creer mediante los muchos años Que lleva usted en la industria A la gente que estaba bien cloroquito Pero tengo que decir que es una mierda, güey No puede ir Y ahí la gente revaluaría Pero no Cloroquito Todos dicen Va, va Sale Vamos con cloroquito